A mí sin cojones lo que digan tus amigas, ya yo me enteré Se nota cuando me ves, ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré, dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé, y de nosotros quién va a hablar Si no, no te vamos a ver Mami, me tienes buqueado, sí Si fuera la gurú me tuvieses parqueado Dando vueltas por condado contigo Siempre arrebatado, tú no eres mi señor